Hola hola mis amigos, nuestro planeta alberga increíbles lugares, algunos naturales y otros más producto del trabajo del hombre, pero sin importar su origen se ven amenazados por las condiciones climatológicas, tienes que verlos antes de que sea demasiado tarde, comencemos. Bien conocido es que el calentamiento global está acabando con las capas heladas de la tierra, lo que incluye los impresionantes glaciares que dan una espectacular vista, sin mencionar los problemas que ocasionarán el suministro de agua en las regiones cercanas. Esa romántica escena de una pareja en una góndola a través de las calles venecianas podría ser historia, pues el nivel del mar sigue aumentando y el suelo hundiéndose, aproximadamente 2 milímetros por año. Fuertes tormentas tropicales, el aumento de temperaturas, estrellas de mar invasoras y la acidificación de los océanos pone en jaque al mayor arrecife de coral del mundo, en menos de tres décadas la mitad de su población desapareció. A 5.895 metros de altitud se encuentra la helada cumbre de Kilimanjaro, la montaña más alta de África. Ofrece una vista única y contrastante con sus alrededores áridos, tristemente ya se ha derretido el 85% de la nieve acumulada y según se dice, dentro de 15 años las zonas heladas se habrán derretido por completo. El lujo y la extravagancia podrían quedar enterrados si no se resuelve la fuerte escasez de agua. Aunque ya se han implementado medidas para ahorrar agua, los pronósticos no son muy buenos. Un paraíso natural que está siendo afectado gravemente por la intervención humana, la caza furtiva, la expansión de las ciudades, la contaminación y la tala masiva de los árboles está acabando con la esencia de esta isla. De muerto pasará extinto, pues su nivel disminuye un metro cada año, esto relacionado con la sobreexplotación del río Jordán y demás. Esta vez el humano no es la amenaza, sino el gran Vesubio, un volcán de los más activos e impredecibles. La desaparición de Nápoles puede ocurrir en cualquier momento. Una de las 7 maravillas del mundo, en riesgo por el gran número de visitantes, las renovaciones mal hechas y la contaminación del aire. El ecosistema más diverso y vulnerable del mundo. Durante el huracán Mitch perdió el 50% de las especies que lo formaban, los expertos le dan unos 20 años más. Llegamos al final de este video y recuerden mis amigos que hay que aprovechar y a la vez cuidar lo que nos rodea, antes de que sea muy tarde. Recuerden comentar y suscribirse y nos vemos en un próximo video. Chau! 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 Chau!